Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy Si señor Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita Mi morenita Con mi morena Me voy a la playita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita Mi morenita Con la morena Voy a mi costa chica Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy Si señor Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita Mi morenita Con mi morena Me voy a la playita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita Mi morenita Con la morena Voy a mi costa chica Y nos vamos A mi costa chica Oaxaqueña ¡Hey! Yo tengo una novia linda Que me dice que está fea Sus ojos que maravilla Parece María la fea Su nariz un poco grande Parece ametralladora Y cuando la boca ella abre Parece una aspiradora Yo si la quiero Aunque espetea Sin ella muero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque espetea Yo si la quiero Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se bebe un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Yo si la quiero Aunque espetea Sin ella muero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque espetea Yo si la quiero Una vieja me dio un beso Que me supo Que me supo Una vieja me dio un beso Que me supo Cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? 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 Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba Borracito por el ron 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 Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, que agreguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, que agreguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pego un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pego un dolor Me cayó la tos 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 Hoy no vas bien, es que se rima y el sabor De tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Pablito, por ti Si la tos Si la tos me sigue, mamita Yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita Tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Me cayó la tos 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 Soy un aleré soltero y no me quejo de nada, porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada, porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta, pero hay del hombre casado que no sale ni a la puerta Me paso de lado a lado con Petri con Ernestina, pero hay del hombre casado que no sale ni a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso, voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso, voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo, soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura, en cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura, en cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso, voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo, soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo, solterito, así me quedaré yo ¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés Y venimos haciendo un pequeño homenaje, recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su poquito mar azul Ay, yo ahora mi güerita Yo no sé qué hacer Ay, quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra sierra mazateca Y vamos a bailar Soy costeño de nación, me gusta bailar la judía Soy costeño de nación, me gusta bailar la judía Y alegre del corazón No me ganará ninguna 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 El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Pinote pa' nacional Mi pueblo donde he nacido Pinote pa' nacional Mi pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno O esta chica de nacional ¿Donde se goza lo bueno? Donde se goza lo bueno? Yo quiero bailar con mi morena 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 Y puro saborcito a charanga Granito de sal que sale del mar Sale a navegar a orillas del mar El granito dice vamos a bailar El granito dice ponerte con paz Mueva la cintura vamos a bailar Mueva la cintura ponerte con paz Y venga el saludo Hasta la abuniga Nacional de México El sonido Mauricio Tropical de San Andrés Y vámonos sonando Hasta mi querido Wauwla Y el saludo a todas sus agencias municipales Rico, rico, rico Sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido No hay novedad Está con luz Y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con luz Y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés ¡Huy! 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 ¡Rico! 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 Y venga, el sabor de la guitarrita ¡Gosa, gózalo, mami! La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es San Agustín San Agustín, Salagosa ¡Gózalo! ¡Sap! 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 ¡Sacole! Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Y pasear a la Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y pasearla Deleitarla Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y vámonos Hasta Agua Evangelista Para Guautepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio El compad chino Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Será por la mielecita Que no dejo de chupar Será por la mielecita Que no dejo de chupar Bállalo mi negra Bállalo negrita Bállame el compad El chuparrosita Bállalo mi negra Bállalo negrita Bállame el compad El chuparrosita Tando García y su loco Tropical San Andrés Bállalo negrita Bállalo negrita Uy, 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 uy Esto Esta que la goces Donde quiera que te encuentres Rafael Zabaleta Tengo una gorra de lona Tengo una gorra de lona Y juego jugo con ella Me emborra y tiro un puño Y la gorra no se me cae Me llevan al hospital Y asunto a la enfermera Tiro de un quinto piso Y la gorra no se me cae 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 La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae Oye, pero... Oye, esto va para que la goces Allá en Jalapa de Díaz, de Salguan Oye Yo nunca había bailado, pero hoy estoy tan entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cocos botan la mula Y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado, pero hoy estoy tan entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cocos botan la mula Y se sienten buenos cuando la bailan Charanga, en la costa se goza mucho con charanga Pachanga, en Veracruz también se goza con pachanga Charanga, en Oaxaca se goza mucho con charanga Pachanga, allá en Puebla se goza mucho con pachanga Charanga, pachanga, pachanga Pachanga, pachanga But mira, mira, mira que esta vieja no deja por el modo de mirar Me parece que no duerme, saliera para randear En la rueda del pandémago ella quiere charanguear Charanga, charanga, pachanga Charanga, pachanga goza y bien la goza Cuara cua 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 Cuara cua 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 ¡Ahí! Recoge el sillón y ponselo a la burrita, ponselo a la burrita, ponselo a la burrita. Recoge el baquete y mételo en su bailita, mételo en su bailita, mételo en su bailita. Dicen que va a llover, el camino es culebrero, el camino es culebrero, el camino es culebrero. Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Un peluquero es San Miguel y se ganó la lotería El peluquero salva trocha y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero salva trocha y mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero salva trocha porque tenía muchas ganas de poner un negocio El peluquero salva trocha y enseguida comenzó El hombre es un trabajo, es una peluquería en el piso de arriba Es otra peluquería en el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se mutilan arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se cortan pelo Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace manicure Arriba y abajo Se pistan las uñas Arriba y abajo Se le pistan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Uy Esto es el Meritito sabor latino mi negro ¡Puérpale! Marielena si me quiere Nos vamos por la mañana Los barranco de allá arriba Los voy a volver sabana Dame la media arepa y mamá Dame la arepa entera y papá Dame la media arepa mamá Dame la arepa entera papá Ay mi tío Ay mi tío Ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío Ay mi tío Ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Dame el evento Dame el evento A la boca Dame el evento Dame el evento Que no hay otra Dame el evento Dame el evento A la boca Dame el evento Dame el evento Que no hay otra Uy Cotarrita corre que te coge el Gavilán Corrita corre que te coja el gavilán Y como te cojan y plumas te quedarán Y como te cojan y plumas te quedarán Hay plumas, te quedarán Hay plumas, te quedarán Hay plumas, te quedarán Hay plumas, te quedarán Y esto va para que la gocen Allá toda mi gente de Palmarado, Veracruz Quiero una marizada y la quiero de El Salvador Allá me voy a buscarla porque ahí sabe mejor Cuando llegue a San Miguel voy a las playas de Tuzco Allá me voy a comer mariscala con Tuzco Ay, 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 ay Yo quiero una mariscala No, 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 no Yo quiero una mariscala Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscala Ay, la niña, zorrájala Yo quiero una mariscala ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí! Yo les voy a contarle un dicho que es muy famoso Allá en Veracruz está Para ser lo más famoso en la pista voy a seguir Y a ser lo más popular Ese dicho en Veracruz Por cierto es muy pegajoso Ya se los voy a decir Todo aquel que lo remeda Él lo siente bien sabroso Porque el dicho dice así Sacúdete 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 Oye, mi negra Yo quiero que sacudas el bote Rico y sabroso Si tú quieres bailar Conmigo este cumbión Si tú quieres bailar Conmigo este cumbión Yo te voy a enseñar A que bailes mejor Yo te voy a enseñar A que bailes mejor Con la cabulla está Bailando este cumbión Con el meca que está Bailando este cumbión Ahora le toca a usted No ver el diapasón Ahora le toca a usted No ver el diapasón Oye Negro García Pero que rico y sabroso está esto Ah Eso Ahí Y arriba la guía Azorrácala Macho Oye Oye Una vieja ya en un baile, una vieja ya en un baile Caramba carne pedía, parece que el baile era Parece que el baile era, caramba carnicería Una vieja ya en un baile, una vieja ya en un baile Caramba carne pedía, parece que el baile era Parece que el baile era, caramba carnicería Es que ya estaba tomada, pues hambre tal vez tenía Se le subieron las copas y no sabía lo que hacía Otro día por la mañana, ella toda se temblaba De tanto que había bailado, la cruda que no aguantaba Una vieja ya en un baile, una vieja ya en un baile Caramba carne pedía, parece que el baile era Parece que el baile era, caramba carnicería Una vieja y en un baile, una vieja y en un baile Caramba carne pedía, parece que el baile era Parece que el baile era, caramba carnicería Es que ella estaba tomada, pues hambre tal vez tenía Se le subieron las copas y no sabía lo que hacía Otro día por la mañana, ella toda se temblaba De tanto que había bailado, la duda que no aguantaba Música Es que ella estaba tomada, pues hambre tal vez tenía Se le subieron las copas y no sabía lo que hacía Otro día por la mañana, ella toda se temblaba De tanto que había bailado, la duda que no aguantaba Música Y esto es para que la gocen, allá en la sierra mazateca Para que la gocen, Juan Ramírez Muchachos voy a cantarles un caso particular Muchachos voy a cantarles un caso particular Gocemos todos contentos de este ritmo tropical A la orilla de un laguito yo me puse a contemplar A un lindo patito blanco de pico muy singular Nadraba el desesperado como queriendo llorar Nadraba el desesperado como queriendo llorar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar De verlo con su abarrita y es parte de la patricheta De verlo con su abarrita y es parte de la patricheta De ver al pobre patito como metía la cabeza De ver al pobre patito como metía la cabeza Después de tanto nadar, por fin se cansó el patito Después de tanto nadar, por fin se cansó el patito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito De verlo con su abarrita y es parte de la patricheta De verlo con su abarrita y es parte de la patricheta De ver al pobre patito como metía la cabeza De ver al pobre patito como metía la cabeza Después de tanto nadar, por fin se cansó el patito Después de tanto nadar, por fin se cansó el patito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Y esta es la sabrosura Del acordeón mágico Y esta es Costa Brava ¡Jajay! Y esta es Costa Brava Y esta es Costa Brava Y esta es Costa Brava Me entregaste tu cariño, yo te di todo mi amor Y siempre digo a la gente, lo afortunado que soy Nos amamos tanto, tanto, con un amor sin igual Y negra tu negro santo, te está mirando a bailar Ay, dame la mano, te vas a caer Porque tu no mueves, como debes ser Primero despacio, a prisa después Si no me haces caso, te vas a caer Así se goza la vida y no pide explicación Como quieres que lo digas, siento sin respiración Que bonitas son las olas, las olas que tiene el mar Y cuando estamos a solas, a solas me gustas más Y cuando estamos a solas, a solas me gustas más Ay, dame la mano, te vas a caer Porque no te mueves, como debes ser Primero despacio, a prisa después Si no me haces caso, te vas a caer Y cuando estamos a solas, a solas me gustas más Venganse ya que el negrito ya llegó Venganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno, y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anápolis ¡Buenas! Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente ¡Claro! Y así la baila mi cuñado ¡Chucho! 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 ¡Ey! Al ritmo de la guitarra De Dennis Y este es el ritmo inconfundible Del negro costeño Y su acordeón Ey, 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 ey ¡Chucho! 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 Tengo una novia bonita Muchos no van a creer Tengo una novia bonita Muchos no van a creer Me llamo María Dolores Ay, que ramos una de mujeres Es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Y se trae entre mis brazos Y le demuestro mi amor Tiro su vida bonita La beso con gran pasión Tengo una novia bonita Muchos no van a creer Tengo una novia bonita Muchos no van a creer Me llamo María Dolores Ay, que ramos una de mujeres Es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Y se trae entre mis brazos Y se trae entre mis brazos Y le demuestro mi amor Tiro su vida bonita La beso con gran pasión Y se trae entre mis brazos Y esta es la sabrosura de Costa Brava Y se trae entre mis brazos Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Se trae entre mis brazos Y le demuestro mi amor Tiro su vida bonita La beso con gran pasión Tengo una novia bonita Muchachos que lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos que lo van a creer Me llamo María Dolores Ay, que ramos una de mujeres Es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer Y arriba las niñas Azorábala Y eso va para que goce Toda mi gente bonita de llave La Unión Americana Papá 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 En la playa te bañaba Una niña angelical Alcaricia malas olas Su pintura es cultural Alentear a la caseta Aquí está el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mí, cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo agada Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Una tarde de aguajero Con paraguas soledad Con paraguas soledad Se borraba y la chiquilla Iba calladita ya Alentar a la caseta Aquí está el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mí, cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame, tápame Que tengo agada Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Tápame, tápame Y esto va Para toda mi flota Allá en Montgomery, Alabama ¡Ejepa! ¿Otra tendrá mi amorcito Que la no es muy triste Yo como quisiera saberlo Para contestarla Si yo conociera Su pena y sus pensamientos Si tú quieres que me diera De todas sus ilusiones Pero lo que está queriendo Y todas sus preocupaciones Pero lo que está queriendo Y todas sus preocupaciones Pero si fueran besitos Pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto Se los daría cada rato Pero si fueran besitos Pero si fueran besitos Pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto Se los daría cada rato Eso 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 es para que tú la goces ¿Cómo me haces sufrir? ¡Ey! Eso es tuyo ¡Eernardo Ochoa! ¡Ejepa! Si yo conociera Su pena y sus pensamientos Que me diera De todas sus ilusiones Pero lo que está queriendo Y todas sus preocupaciones Pero lo que está queriendo Y todas sus preocupaciones Pero si fueran besitos Pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto Se los daría cada rato Pero si fueran besitos Pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto Se los daría cada rato Pero si fueran besitos Pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto Se los daría cada rato Pero si fueran besitos Pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto Se los daría cada rato Pero si fueran besitos Pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto Se los daría cada rato Pero si fueran besitos Pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto Se los daría cada rato ¡Epa! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón Él le gritó Vicente, es bueno pa' bailar ¡Suscríbete al canal! María Cereza baila, merengue apandichao También baila guaracha, zapatos zurrulao María Cereza baila, merengue apandichao También baila guaracha, zapatos zurrulao Él le gritó Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar El negrito Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar Y esto va allá para la Unión Americana Para que lo gozar ¡Seddy Candelario vaya viejo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo una morena Que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciarla Tengo una morena Que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciarla Y pasearla Y pasearla Deleitar Acariciarla En el parque nacional Y pasearla Deleitar Acariciarla En el parque nacional En el parque nacional Y pasearla ¡Suscríbete al canal! Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas van con suelo Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas van con suelo Y pasear, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasear, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música De todas las chicas que conozco, tú eres la más bonita Eres la chica de mis sueños y te quiero conquistar Cuando pasas por mi lado, siento ganas de abrazarte Te ríes porque te miro, ay niña me vuelves loco Música Dulce, dulce como un caramelito, eres tú, eres tú Dulce, dulce no me pongas loquito, no, no Dulce, dulce como un caramelito, eres tú, eres tú Dulce, dulce no me pongas loquito, no, no Dulce, caramelo Y para nuestros hermanos de la música M.O. Musical Música Cuando pasas por mi lado, siento ganas de abrazarte Te ríes porque te miro, ay niña me vuelves loco Música Dulce, dulce como un caramelito, eres tú, eres tú Dulce, dulce no me pongas loquito, no, no Dulce, dulce como un caramelito, eres tú, eres tú Dulce, dulce no me pongas loquito, no, no Y se va la cumbia Música 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 El campocino se llama Alberto y él es mi primo El conegrito se relajiza y baila de nuevo El campocino se llama Alberto y él es mi primo Es un negrito para ir la quinta y muy ladino Cuando el domingo con las chamacas vamos al cine Siempre procura el mazolito, brazosito Cuando el domingo con las chamacas vamos al cine Siempre procura el mazolito, brazosito El chaparrito, chiquitito, cara de río, chiquito El chaparrito, chiquitito, cara de río, chiquitito El chaparrito, chiquitito, cara de río, chiquitito Es un negrito para ir la quinta y muy ladino Cuando el domingo con las chamacas vamos al cine Siempre procura el mazolito, brazosito, brazosito Cuando el domingo con las chamacas vamos al cine Siempre procura el mazolito, brazosito, cara de río, chiquitito El chaparrito, chiquitito, cara de río, chiquitito Yo tengo los bonitos, ¿eh? Soy un alegre soltero y no me quieco de nada Porque agarro lo que quiero, solterita y casada Soy un alegre soltero y no me quieco de nada Porque agarro lo que quiero, solterita y casada Me paso de lado a lado, con manita y con alberta Pero es el hombre casado, que no sale ni a la puerta Me paso de lado a lado, con manita y con alberta Pero es el hombre casado, que no sale ni a la puerta No, no, ahorita no, no me canso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, no, ahorita no, no me canso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soy un alegre solterito, aquí me quedaré yo Soltero solterito, aquí me quedaré yo Soltero solterito, aquí me quedaré yo No lleno de espíritu, así me quedaré yo Me pasé de lado a lado, con pedregos de esquina Pero el hombre encantado, no sale de la esquina Me pasé de lado a lado, con pedregos de esquina Pero el hombre encantado, no sale de la esquina Aquel que se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio sin cuidado, en cambio de aventura Aquel que se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio sin cuidado, en cambio de aventura No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero solterito, así me quedaré yo 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 Yo tengo una novia linda, que me dice que está fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece ametralladora Y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora Yo si la quiero, aunque esté fea sin ella Aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Sus piedras me tienen loco, su modo de caminar Porque ella se bebe un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo estoy feliz Yo si la quiero, aunque esté fea sin ella Aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zanjol Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zanjol La muchacha me sacaba Por rachito por el ron Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita, se marchita Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer, la hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, caguejito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, caguejito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Toque me sabroso muchacho, que tengo una tos Toque me sabroso muchacho, que tengo una tos Ay, manita mía, caramba, me pego un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pego un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos 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 Oye, mamita mía, mamita mía, caramba, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Soy un aleré soltero Y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero Solteritas y casadas Soy un aleré soltero Y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero Solteritas y casadas Me paso de lado a lado Con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado Que no salen a la puerta Me paso de lado a lado Con Petr y con Ernestina Pero hay del hombre casado Que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado Pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado Y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado Pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado Y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Soltero, solterito Don't be so Muchので Me quedaré yo Solterito Solterito Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan con suelo Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan con suelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy Si señor, yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Y para estar junto con mi morenita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!